Me ha golpeado en la cara mi error, el corazón se cansó de gritar Mi garganta le dijo que no y él le da miedo Preferí ser tu amigo y callar, evitarte no me funcionó Y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte A ver si logro atraparte, es una opción olvidarte Voy a obligar a la luna, a que no salga esta noche Voy a inventar un hechizo, que no deje que te toque Cada imposible en los besos, cada que no los soportes Para que nunca te vayas, voy a hechizarte a mil voces Pido perdón por callarme, debe haber tardado menos Pero hoy tendrás que escucharme, desde siempre yo te quiero Y no escoger enamorarme, pero es amor verdadero Y si te hechizo a quedarte No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte A ver si logro atraparte, no es una opción no mirarte Voy a obligar a la luna, a que no salga esta noche Voy a inventar un hechizo, que no deje que te toque Cada imposible en los besos, cada que no los soportes Para que nunca te vayas, voy a hechizarte a mil voces Pido perdón por callarme, debe haber tardado menos Pero hoy tendrás que escucharme, desde siempre yo te quiero Y no escoger enamorarme Pero es amor verdadero, si te hechizo a quedarte Tú me embrujaste primero